Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy les voy a compartir por aquí unas ofertas que ustedes pueden estar realizando en línea en la tienda de Kroger o tiendas afiliadas a Kroger. Yo sé que lamentablemente no muchas personas tienen esta tienda, pero las personas que las puedan aprovechar, aprovechenla, ya que son ofertas calientes, calientes, calientes que pues que no me gustaría que dejaran pasar. Déjenme les comparto por aquí antes de explicarles las ofertas, cómo son los nombres de las tiendas afiliadas a Kroger. ¿Qué quiere decir tienda afiliada? Pues que también puedes hacer la oferta en esa tienda. Siempre que les hago este tipo de videos me gusta que me dejen saber cuáles son las tiendas que ustedes tienen en su estado o en su ciudad. Diga, por ejemplo, yo soy de acá y tengo esta tienda para que otras personas puedan ubicarlas, porque a veces me preguntan, Pina, ¿cuál tienda está acá en Carolina del Norte o algo así? Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé ubicarlas. Bueno, vamos a hacer unas ofertas. Voy a compartirles dos planes de compras y ya ustedes deciden cuáles pueden hacer. Aquí están unos cupones que vamos a estar utilizando. Estos cupones solamente aplican en línea. Las promociones que les voy a compartir aplican en la tienda, pero los cupones estos solamente son en línea, ¿ok? Para órdenes para recoger en la tienda. Entonces, miren, hay unos cupones. Yo ya les había hecho un video el otro día hablando sobre esto. Hay dos cupones. Estos cupones ya son viejitos. Estos cupones ya los mandamos, creo que desde la semana pasada. Uno dice gasta 15, no, gasta 15, perdón. Gasta 75 dólares. Le rebajan 15 dólares de la compra. Otro gasta 75 y le rebajan 10. Y este lo pusieron nuevo apenas hasta hace unos días cuando yo les hice el video de los chips y todo eso. Entonces, si a ustedes no les salen, yo no tuve que hacer una cuenta nueva para tener el cupón ese nuevo. Pero hay personas que no les están saliendo. Así es que lo que yo les recomiendo es abrir una cuenta nueva con un correo electrónico nuevo. Y ya le va a dejar, espero, agarrar los cupones. Entonces, son tres cupones diferentes que se utilizan para estas compras. Bueno, la primera opción de compra que les voy a compartir aquí es con los productos estos de... Déjame ver, que no me haya confundido. Quiero saber que todo tenga bien aquí. Ok. Ok, ok, ok. Como son bastantes cosas. Ok, miren. Vamos a agregar primero aquí lo que vienen siendo papel higiénico. Tenemos el papel higiénico del SCAT, que es el principal aquí de la compra esta. Dice que esta oferta va hasta el 24. Este cupón se puede utilizar hasta el 24. Por aquí nos indica. Son los paquetes de papel. No sé si se vaya a alcanzar a distinguir muy bien. Son los paquetes del SCAT que dice que cuestan 4.99. ¿Verdad? No, no, no. Perdón. Que dice que cuestan 6.49. Son el paquete. No sé cómo hacerle para que los vean. Son de 12 rollos. No sé si lo pueden ver o no. Como que se ve media borrosa la pantalla. No sé por qué. Bueno, aquí son el paquete. Estos. Hay un cupón. Que este es el cupón. El cupón dice que nos los va a dejar a 4.99. Ese cupón aplica hasta 5 productos que ustedes lleven a una transacción. Entonces, vamos a poner 5 paquetes de papel de este del SCAT. Para que nos los deje el cupón al precio de 4.99. Adicionalmente, hay otro cupón que es este de un dólar. También quiero que lo agreguen. Pero este cupón solamente lo va a aplicar a un paquete. Entonces, agregamos eso. También hay opción de lo que ustedes quieran llevar aquí. Puede agregar. Ahorita les digo cuántos. Suavitel. Bueno, suavizante, ¿verdad? Suavizante del Snogo. Estos que cuestan 3.49. Para esos también hay un cupón. Ya sea que quiera agregar Snogo o quiera agregar O. Déjame ver si tengo una fotografía del producto del O. Creo que no. Pero ahí está. El cupón que se va a agregar para el producto esos del O. Mira, aquí están. Abajo del cupón hay un cupón que dice que nos deja los productos igual que el papel. Que nos aplica hasta 5 veces. Nos está dejando los productos del O o el Snogo. Por el precio de 2 dólares con 49 centavos. ¿Ok? 2.49. Ahorita les digo cuánto vamos a poner porque ya se me olvidó cuál por aquí. Puedes llevar O o Snogo. Agrega ese cupón y luego vamos a poner aquí. Aquí ya vienen los productos que vamos a poner. Déjenme les muestro en el carrito qué fueron todas las cosas que yo estuve poniendo. Porque me están faltando los productos del Brownie, si no me equivoco. ¿Ok? Dice que en total a mí me están faltando las toallas del Brownie. Ahorita se los pongo por aquí. Son 12 productos en total que se están agregando. Ya me fijé aquí, puse 5 productos. Me fui al máximo de los productos del O o del Snogo. Ahí están, miren. Ahí están. Déjame ver si prendo la luz para ver si se puede ver un poquito mejor. Ahí están. Son 12 productos en total, los que se están agregando. 12 productos. Ya agregué de estos 3. Usted no tiene que llevar del mismo. Usted puede llevar de los mezclas como ustedes gusten. Estas son solamente unas ideas de compra. 3 aquí y 2 acá. Llevamos 5 productos. Acuérdense que tenemos el cupón este de 2.49. Ahí son 5 productos. Y luego vamos a agregar también. Esta fue la foto que se me olvidó guardar. Vamos a agregar los paquetes de papel de toalla de los grandotes del Brownie. Esos productos están en un especial compra 2. Que es esta. Compra 2 y te van a rebajar 10 dólares de la compra. Compra 2 y te rebajan 10. Entonces aquí vamos a poner esto. Esto es lo que a mí me faltó. Fue la fotografía de esos productos. Mostrárselas por aquí. Pero no hay problema. Aquí tengo las capturas de pantalla de la orden completa. Entonces llevamos 5 o esnudo del que quieras llevar. Agrega 2 productos de estos del Brownie. Tenemos 2 de ellos a 14.99. El precio puede variar si tienes alguna tienda afiliada. Entonces ten en cuenta eso que a lo mejor tu total puede ser un poquito diferente. También aquí están los paquetes de papel que tenemos aquí. Vienen siendo la cantidad de 5 paquetes y ya sería todo. Entonces tenemos 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 productos en total. 12 productos en total. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 productos en total. Nos da un total de 77 dólares y centavos. Con ese total ya se nos aplican los 3 cupones haciendo glitch. Se nos aplican los 3 cupones. Después de que se nos aplican todos los cupones. El total que nos queda a pagar por esta compra. Ya con impuestos incluidos y todo. Ahorita les voy a borrar los impuestos porque esos son diferentes en cada estado. Miren, nos toca a pagar por esta compra la cantidad de 21 dólares con 94 centavos. Incluyendo los impuestos. Ahí está, cupón de un dólar de los productos del Brownie, los de los SCAT, los manufactureros. Este es el cupón ese que nos lo deja. Este es el descuento como de los SCAT. Por ahí tenemos los cupones de 10, 10, 15 y todos los cupones aplicados. Ok, si yo le quito los impuestos a esta compra, me da un total de, eran 21.94 de impuestos. Estoy pagando un dólar con 56 centavos. A mí esta compra me queda a 20 dólares con 38 centavos. 20 con 38. Si yo lo divido entre los 12 productos que estamos llevando, nos queda cada uno por un dólar con 69 centavos. Acuérdate que estás llevando 5 botes de jabón. 5 botes, digo, 5 botes de jabón del que tú quieras o suavizante. 5 papel del grande de 12 rollos y 2 de los grandotes también de el Brownie. Así está buenísima esta compra. Esta es la primera opción para ustedes. Déjame borrar las fotografías porque después me confundo de qué ya les mostré y qué no les mostré. Les voy a dar una opción para las personas que querían pañales. Les tengo una opción facilita, pero voy a estar trabajando más para traerles unas opciones diferentes. En caso de que ustedes quieran diferentes productos o no sé, les voy a tratar de hacer otra compra diferente. Miren, aquí está. Está bien facilita la oferta. En los pañales, déjame te digo de dónde van a ser tus descuentos y todo para que sepas cómo funciona la oferta. Bueno, aparte de los cupones que tenemos, que son los tres cupones diferentes, tenemos una oferta de los productos de bebé. Ahí están los pampers, los wipes, todos los productos esos del Huggies, incluidos en una promoción que cuando usted gasta la cantidad de 40 dólares, le van a estar rebajando 10 dólares de la compra. Ok, también creo que si hacemos una orden para Ozzy, para Pickup, nos descuentan 5 dólares extra. Por eso nos conviene más la oferta en línea también. Entonces aquí tú puedes llevar, si quieres llevar 40, te van a descontar 10 dólares. Si quieres llevar 80, te deben de estar descontando 20 dólares. Yo aquí puse dos cajotas, señoras cajotas de pañales, de los que tienen 300, no, qué mentira, qué mentira, 136 unidades, ok, 136 unidades. Esos productos están en especial o tú eliges la talla que tú quieras, ok. Tú eliges la talla que tú quieras, están al precio de 45 dólares con 99 centavos en las cajas grandes de pañales. Para esos hay un cupón, déjame se los enseño primero cuáles, son estas cajotas de pañales, ok. Yo puse ahí medida 3, pero como les digo, ustedes pueden elegir los que ustedes quieran, son de 136 pañales. Yo puse la cantidad de 2, cuestan el precio de 45.99, ok. Para esos hay un cupón, yo agregué 2 cajas, como pueden ver, para llegarle, para hacer dos veces la oferta básicamente. 40 más 40, ya son los 80 y nos debajan 20 dólares. Hay este cupón, es el único cupón que yo tengo, cupón de 3 dólares. Si ustedes tienen otro diferente, agréguenos, pues les van a quedar mucho mejor las ofertas. De hecho, creo que estoy pensando que hay cupón de papel, si no me equivoco. Pueden llevar un cupón de papel para que les salga más económico a la compra. Obviamente eso los dan cuando van a pagar y les rebajan su total. Entonces, miren, después de aplicar esos cupones, no, después de poner los dos productos, ahí se me hace un total de 91 dólar con 98 centavos. Le pones checa o le pones la hora que vas a recoger y todo, te da la opción de pagar y se te va a hacer un total por esta oferta de la cantidad de 23 dólares con 98 centavos. Ahí ya le dividí entre las dos cajototas de pañales. Le están quedando por 11 dólares con 99 centavos. Esta oferta está buenísima. Aquí no le quité los impuestos ni nada porque aquí no nos están cobrando impuestos por los pañales. Yo esto no sabía. De la otra vez que les hice un video también de Kroger, les había dicho, les había dicho que, ay, ¿por qué no me están cobrando por los pañales? Y dijeron, no, es que parece que con esto de lo del COVID y todo eso, el gobierno o el presidente, no sé qué, había puesto una regla que no iba a estar cobrando. No sé por cuánto tiempo impuestos en los pañales ni en las cosas femeninas como toallas así. Creo que es para selectos estados. Yo no lo sabía hasta una vez que les estaba haciendo un video de Kroger. Dijo, ay, carajo, no nos están cobrando impuestos. Y por eso ahí es de ahí viene. Y me quedé como que, ok, algo nuevo que aprendí. Así es que, bueno, mis amigos, estas son las dos opciones que tengo para ustedes. Voy a, como les digo, a tratar de armar otras ofertas para si ustedes tienen o quieren más pañales o diferentes ofertas, se las voy a compartir también por ahí. Así es que, bueno, que estén bien, que tengan un excelente día. Suerten sus ofertas y nos vemos en un próximo video. Adiós.